El Servicio de Pesca y Vida Silbrece de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 mil dólares a cualquier persona que proporciona información que conduzca al arresto y la condena de las personas o personas responsables de matar a cuatro águilas nacionales cerca de Payette en el condado de Marion. La Ley de Protección del Águila Calva y la Ley del Tratado de Aves Migratorias protegen a las águilas calvas. Las violaciones de estos estatutos conllevan a sanciones penales máximas de hasta 250 mil dólares y hasta dos años en prisión federal. Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a la Oficina del Cumplimiento de la Ley en Conway al 501-513-4470 o a la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas 833-356-0824.